La muerte y la vida en su máxima expresión, la maternidad, son los elementos fundamentales en la obra de Roser Brue. Pintora, dibujante y grabadora excepcional, en su trabajo artístico conviven la literatura y la vida cotidiana, su España natal y el Chile que la acogió en el destierro. Su vida es una especie de testimonio histórico del pasado reciente de Europa y Latinoamérica, una historia vista con ojos de mujer, más allá y a pesar de la muerte. Todavía se me ocurren cosas, siempre digo, estoy en la premuerte. Mientras se me ocurren cosas, estoy viva, espero que no me dé un... Bueno, y cualquier día, pues claro, voy caminando, no vayas caminando sola, bueno, voy caminando sola, pero bueno, igual me puedo morir, como todo el mundo, un joven o un viejo, igual tú eres. La casaron con su suegro y son los padres de la Margarita. Mira, si todo es muy complicado, no hay... De alguna manera, esta pintura sintetiza la mirada del mundo de Roserbrú. La Mesa de la Paz muestra la armonía de la Mesa del Hogar, con un tazón de leche y una marraqueta, con colores luminosos, superficies lisas y la tranquilidad de las líneas simétricas. La Mesa de la Guerra, en cambio, se está cayendo, los objetos están borrosos y trazos negros oscurecen la vista. Es 1924 y Roser tiene apenas un año de vida. La persecución de su padre por su activismo pro-catalán lleva a su familia a mudarse de Barcelona a París. Poco después, se inicia la Segunda República Española con el Frente Popular. Los Brú retornan y participan activamente en el gobierno progresista hasta que se desata la guerra civil. Tras la derrota del bando republicano, deben partir de nuevo al exilio. Pablo Neruda rescata a más de 2.000 inmigrantes en el Winnipeg. Entre otros, a bordo vienen el pintor José Balmes y el historiador Leopoldo Castedo. También una joven Roser Brú de tan solo 16 años. No sabíamos nada de Chile, porque no sabíamos. Y claro, después nos damos cuenta que venía un chileno. Pero si es tan largo este país, hay de todo. El norte es el calor, el sur es el frío. Entonces, bueno, y Valparaíso entramos muy de noche, para pagar menos el barco. Entramos muy de noche y entonces estaban todas las luces prendidas. Y había mucha gente que esperaba, supongo que eran los partidarios de la República. Y entonces nos pusieron en un tren y llegamos a la estación Mapocho. Pero entre medio en el camino nos daban flores, sí. Bonito, ¿no? Al llegar a Chile, Roser Brú se matricula en la Escuela de Bellas Artes como alumna libre. Pero al poco tiempo se casa y forma una familia. La joven Roser ya no podrá dedicar tiempo completo a su arte. Me casé joven yo, a los 19 años. Mi marido también era refugiado, también iba a la misma escuela, ¿no? Él está vivo todavía, pero bueno, estamos separados. Y como a los 20 tuve la primera hija, la segunda me demoré un poco más. Ya había que ocuparse de estos niños. Yo me iba, los llevaba a la primera, los llevaba a un colegio y me iba a Bellas Artes. Dos horas salía corriendo a buscar a esta niña y me iba otra vez. Tomaba, sí, todo esto, claro, en un tranvía, en un carro o vivíamos en la avenida Mata. Había algo curioso en ella, es que ella no pertenecía a los muchísimos movimientos que se armaban en esa época. Porque en esa época, si uno no pertenecía a algún ismo, como que no existía. O sea, te ponían en las clasificaciones de los libros de arte, etc. Por cuál era el ismo al cual tú pertenecías. Y ella no calzaba en ninguna de esas cosas. Porque finalmente decía, ellos estaban preocupados de eso, pero yo estaba más preocupada de mi maternidad. Apunta a cómo la formación de ella fue también mucho una autoformación. Trabajaba intensamente en su taller, estudiaba muchas imágenes, cómo se fascinaba con ciertas imágenes que luego aparecen en su pintura de una o de otra manera. Y también es una gran lectora. Y entonces, en la lectura de muchos escritores que a ella le interesaron, fue encontrando muchas referencias que iban a aparecer también luego en su pintura. Tras 19 años en Chile, Roser vuelve a su Barcelona natal por primera vez. Allá, se fascina con la exaltación de la materia del pintor catalán Antoni Tapie. Y lo aplica a sus figuras humanas. Con pasta de muro, aún húmeda, Roser hace incisiones con una paleta como si fuera un grabado. No es posible ninguna corrección. Ella ya se había iniciado en el grabado en el taller 99, creado por Nemesión Túnez, lugar donde muchos artistas chilenos nacieron como grabadores. Muchas de las obras de este, su primer periodo, conocido como materias, están íntimamente relacionadas con la maternidad. Las dificultades de ser madre y artista a la vez, en su obra, están en comunión. Aparecen seres que destacan por carecer de mirada y muchas veces de boca, lo que contrasta con el gran volumen de sus cuerpos. Son presencias anteriores a una racionalización que permita clasificarlos. Si uno mira los dibujos de ese tiempo, los grabados, eran mujeres, que hacían unas mujeres como madres, pero una madre de, sálvese quien pueda, en cuanto a fuerza. Y eso se notaba en el trazo, en la simplicidad de su trabajo, que muchas veces lo simple es muy rotundo y fuerte. Lo que yo siento al ver esos cuadros es que estamos hablando de una experiencia muy genérica, tanto de la sexualidad como de la maternidad, una experiencia que es poco individual, que te remite a una experiencia material, de nuevo, que en que esto está lo más lejos de cualquier historia personal y lo más cerca de la fusión precisamente con el cuerpo. Pero al mismo tiempo en esas materias, la materialidad se extiende, se extiende hacia los hijos. Hay otros cuadros en que ella habla, ella hace, hay un dibujo que hace, sin levantar el lápiz, que es la continuidad de la vida. Con el bombardeo de la moneda, el país cambia para siempre, al igual que la obra de Roser, quien comienza a dejar atrás las materias para pasar a la desmaterialización de sus personajes. La muerte y desaparición de personas tendrán un impacto irreversible en la obra del artista. Fue el tercer exilio al revés para ella, porque ella se queda en Chile, pero se van las hijas, se van los nietos, se van los yernos, y también termina su relación matrimonial, porque es como la destrucción un poquito de todo, porque las familias sostienen muchas cosas en la vida. Tengo dos hijas que se fueron, y yo dije, no, yo me quedaré, porque yo sé que cuando nosotros vinimos a Chile, los que se quedaron en Barcelona tenían que seguir haciendo las cosas que los que estábamos afuera no las podíamos hacer. Entonces yo aquí, sabía que aquí también se necesitaba la gente. En el 74 hice una exposición en que decía, tomaba un texto de un amuno, uno que dice venceréis, pero no convenceréis, porque para convencer... Todo esto estaba dedicado, entonces la gente en la noche me llamaban y me decían, oye, ¿y cómo estás? Porque decía, eso la van a tomar presa. Pero yo siempre he hecho estas cosas así. No me tomaron presa. A lo mejor no se atrevieron. Esta obra corresponde a su segunda etapa, conocida como desmaterializaciones. La imagen de una detenida desaparecida es tomada de una fotografía. En la pintura aparece con su nombre y número de identificación. Aparecen también una mirada y una boca presentes. La mujer mira fijamente a quien la ve. Su imagen se repite dos veces, tratando así de evitar su olvido. A pesar de todo, su cuerpo tiende a desaparecer. Pinceladas rojas recuerdan la presencia de sangre. La primera vez que ella expuso este tipo de trabajo, uno se ponía en el medio de la sala y se sentía como traspasado por las miradas. Eran como las miradas de mucha gente y uno estaba ahí en el medio y era como que todas convergían hacia ti como espectador. Eran miradas muy inquietantes porque eran miradas como fantasmales y eran también miradas, yo diría, en cierto sentido, acusadoras. En su intento por rescatar del olvido, Roser comienza a mezclar soportes y formatos. Incorpora fotografías, recortes de diario, textos y hasta objetos que adhiere a los lienzos. Se mezclan también víctimas de la violencia en Chile y de otras latitudes y épocas. Su defensa de los olvidados, de los más débiles, ha pasado a ser universal. Uno de los personajes recurrentes de Roser es el escritor checo Franz Kafka. Jamás reconocido en vida, trabajó en oficios burocráticos y murió víctima de tuberculosis. Con Milena Jessenska, en el lado luminoso de la obra, mantuvieron una apasionada relación por correspondencia durante dos años, pero compartieron en persona solo cinco días. Ella se convirtió en una reconocida periodista. Para la invasión nazi, se integró a la resistencia identificándose como judía, sin serlo. Fue enviada como enfermera a un campo de concentración donde murió por una infección renal. Ella es capaz de concentrarse largos periodos en el sufrimiento y en la muerte y al mismo tiempo no perder nunca esa sensación de lo vital y del gozo. Y hay algo en ella que teje muy bien una cosa con la otra. Y si uno mira su obra en su conjunto, la obra en conjunto, estas dos cuerdas, diría, están siempre presentes. La figura de la infanta Margarita, con su matrimonio obligado por razones políticas, también se convierte en una reivindicación ante la injusticia. En la mirada del artista, los abusos de siglos atrás de la monarquía española eran los mismos que cometía la dictadura militar chilena. Tras 17 años de dictadura, la democracia comienza a retornar a Chile. Desde mediados de los años 70, España vivía también su propio proceso de retorno a la democracia. A ambos lados del Atlántico comienzan a quedar atrás las oscuridades que antes retrataba Roser. Pero todos los procesos dejan huella y la vida ya no será lo mismo para ambos países ni tampoco para el artista. La tercera etapa en la obra de Roser Brú mezcla elementos de toda su trayectoria. Varias pinturas de este periodo surgen de un viaje egipto que realiza a comienzos de los 90. Roser se impresiona con los retratos funerarios que encuentra en el Fayum, provincia egipcia. La figura triangular de la sandía, signo femenino por excelencia en su obra, se mezcla ahora con los retratos mortuorios egipcios. Una exposición muy linda que yo la llamé Una luz distinta. Me acuerdo cuando escribí sobre esa porque había ahí como un gozo de una luz que bañaba los objetos de una manera muy distinta de los que ella había estado pintando acá en Chile. Yo creo que ahí hay una raíz mediterránea de ella muy gozosa que ella está recuperando. Cuesta así renovarse, o sea, estar todo el tiempo buscando cosas nuevas, no por las cosas nuevas, sino que porque uno está viviendo en un mundo que va cambiando y tratar de que el arte refleje o dé algún concepto a la gente que te lo ve. O sea, es una especie como de respeto. Yo encuentro la renovación a las demás personas. Y Roser todo el tiempo está haciendo eso. O sea, nunca vamos a ver un arte repetido en sus sucesivas exposiciones. Le dije a Roser, ¿por qué no vuelves al taller? Yo te ayudo, qué sé yo, te paso a buscar y trabajamos juntas. Feliz, al tiro, o sea, pegó un salto de alegría y desde ahí todos los miércoles religiosamente está aquí en el taller trabajando y desde la mañana hasta la tarde, el día entero. Ahora viene la parte mágica y él me dijo yo quiero que tú escribas Roser y yo le dije Roser, yo solo escribo de literatura, pero esta exposición es sobre Kafka, me dijo. Y sobre Kafka algo sabrás. Y desde entonces, ese fue un texto que yo hice con mucha timidez y desde entonces la gente se acercó a mí para pedirme que escribiera sobre sus obras. Un día la invitamos, entonces le dije, aquí le pusimos una silla, aquí se va a sentar Roser, la habíamos invitado para que trajera sus planchas que había hecho antiguamente y sacáramos unas copias con los alumnos y las repartiéramos. Y Roser no estuvo sentada durante dos horas ni un solo minuto, o sea, se pasó por la clase, dejó a los alumnos agotados de trabajo y fascinados realmente. O sea, su vitalidad es lo que más me gusta, es fantástica. Buena profesora porque me obligó a simplificarme y yo ahora aprecio mucho, mucho, un dibujo gestual simple porque en el gesto simple que ella lo tiene, con una línea extraordinaria, en ese gesto está sintetizado todo el conocimiento, que no hay necesidad de hacer tantos detalles. Un gesto, una línea, puede ser muy atractiva como línea sola. Ella puede contar esa línea toda una historia. Y la Roser tiene una línea buenísima. Yo te diría que la Roser me ha enseñado a mirar porque ella tiene la visualidad como primera cosa, lo demás también, pero va en segundo plano. Entonces, ella te enseña a mirar no solamente en el dibujo que está haciendo sobre la plancha, sino que en todo lo que está pasando. ella va a votar el diario y de repente dice ves una foto, mira lo que me encontré. Todo lo mira, todo lo ve, o sea, es que es impresionante. Y lo que aprecio en la Roser y siempre será algo que me gusta mucho es esa vida, ese deseo fuertísimo de vivir que está siempre. Y eso me emociona. Pero todo esto ha ido pasando y pasando y mira, igual, igual todo, todo es una belleza de todos modos. Sí, morir es cierto, esta cosa que tú leíste, vivir también, claro, todo es cierto y todo se acaba, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte, la vida y su máxima expresión, la maternidad, son los elementos fundamentales en la obra Roser Brough. Pintura, dibujante y grabador excepcional, en su trabajo artístico conviven la literatura, la vida tidiana, su españa naral y el Chile que acogía el destierro. Su vida es un especie de testimonio histórico, el pasado reciente de Europa y Latinoamérica, un historiadista con ojo de mujer, más allá y a pesar de la muerte. Todavía se me ocurren cosas. Siempre digo, estoy apremote. Entonces se me ocurren cosas, estoy vivas, ¿no? Espero que no me de uno. Bueno, y cualquier día, pues claro, voy caminando. No vayas caminando sola, bueno, voy caminando sola. Pero bueno, igual me puedo morir con todo el mundo, ¿no? Un joven, un viejo y otro pobre. De alguna manera, esta pintura sintetiza la mirada del mundo Roser Brough. La mesa de la paz muestra armonía de la mesa del hogar, con una sondage y una marquera, con colores luminosos, superficies y tranquilidad en líneas métricas. La mesa de la guerra, cambio, se está yendo, los objetos están borrosos y rasos negros oscursos en la isla. Es 1924 y Roser Brough apenas un año de vida. La persecución de su padre, su artismo pro catalán, lleva a su familia a mudarse de Barcelona a Pris. Por después, se inicia la segunda República Española con el Frente Popular. Los Brough retornan y participan activamente el gobierno progresista, hasta que se desata la guerra civil. Tras la derrota del bando republicano, del partido de Nuevo Exilio. Para mi duda, rescatamos de dos mil inmigrantes en el WIPE. Entre otros, a bordo, viene el pintor José Balmes y el historiador Leopoldo Cascedo. También, una joven Roser Brough, de tres o dieciséis años. No sabíamos nada de Chile, porque no sabíamos. Y claro, después nos damos cuenta que venía un chileno. Y dice, pero si es tan largo ese país, hay de todo. El norte, el norte es el calor, el sur es el frío. Entonces, bueno, y en el país entramos muy de noche, para apagar menos el barco. Entramos muy de noche, entonces están todas las luces prendidas, ¿no? Y había mucha gente que estaba, supongo que eran los partidarios de la república. Y entonces nos pusieron en un tren y íbamos a la sala de Mapucho. Pero por el medio del camino nos daban flores, sí. Un tono. Al llegar a Chile, Roser Brough se matricula a la Escuela de Bellas Artes como alumna libre. Al poco tiempo se casa y forma una familia. La joven Roser ya no podrá dedicar tiempo completo a su arte. Me quedé joven yo, a los diecinueve años. Mi marido también es refugiado, también iba a la misma escuela, ¿no? Él está vivo todavía, pero no están separados. Y como a los veinte, tuve la primera hija. La segunda, demoré un poco más, ya había que evacuarse de estos niños. Y me iba, las llevó a la primera, las llevó a un colegio. Y me iba a Bellas Artes. Dos horas salí, corría, busqué a esta niña. Y me iba a otro, estaba, sí, todo esto, claro. Entraía en un carro, o víamos una venda más. Había algo curioso en ella, es que ella no pertenecía a los muchísimos movimientos que se llamaban en esa época. Porque en esa época, si uno no pertenecía a algún ismo, porque no existía. O sea, tenían las clasificaciones de los libros de arte, etcétera, por cuál era el ismo al cual pertenecía. Y ella no calzaba en ninguna de esas cosas, porque finalmente decía, ellos estaban preocupados de eso, pero yo estaba más preocupada de mi maternidad. Apunta a cómo la formación de ella fue también mucho una autoformación. Trabajaba intensamente en su taller, estudiaba muchas imágenes, se fascinaba con ciertas imágenes que luego aparecen en su pintura de una u otra manera. Y también es una gran lectora, y entonces en la lectura de muchos escritores a ella le interesaron, fue encontrando muchas referencias que iba a aparecer también luego en su pintura. Tras 19 años en Chile, observó el basurcelona natal por primera vez. Allá, se fascinó la exaltación a materia de pintor catalán Antonitie, y lo aplica a sus figuras humanas. Con pasta de muro a húmeda, roteras incisiones con apaleta, cosifo en grabado. No es posible ninguna corrección. Ella, ya se había iniciado en el grabado del taller 29, creado por Mesión Dúnez, lugar de muchos artistas chilenos nacían como grabadores. Muchas de las obras de este primer periodo, conocido como materias, están intimamente relacionadas con la maternidad. Las dificultades de ser madre y artista la vez, en su obra es de encomión. Aparecen tres que destacan por caser mirada, muchas veces de boca, lo que contrasta con el ámbulo humo en sus cuerpos. Son presencias anteriores a una nacionalización que permitió a Cifcarlos. Si uno mira los dibujos de ese tiempo grabado, eran mujeres, hacía unas mujeres como madres, pero una madre de salves que pueda en cuanto a fuerza. Eso se nota en el trazo, en la simplicidad de su trabajo, que muchas veces lo simple es muy rotundo y fuerte. Lo que yo siento al ver esos cuadros es que estamos hablando de una experiencia muy genérica, tanto de la sexualidad como de la maternidad. Una experiencia que es poco individual, que te remite a una experiencia material nueva, que en que esto está más lejos de cualquier historia personal y lo más cerca de la fusión precisamente con el cuerpo. Pero al mismo tiempo en esa materia, la materialidad se extiende, se extiende hacia los hijos. Hay otro cuadro en que ella hace un dibujo, sin levantar el lápiz, que es la continuidad de la vida. El bombeo de la moneda del país cambia para siempre, al igual que la obra de Roser, que comienza a dejar atrás materias para pasar a la materialización de sus personajes. La muerte y esa visión de personas tendrán un impacto reversible en la obra de artistas. Fue el tercer exilio al resto de ella, porque ella se queda en Chile. Pero se van las hijas, se van los nietos, se van los yernos. Y también termina su relación matrimonial, porque es como la destrucción un poquito de todo, porque la familia sostiene muchas cosas a la vida. Tengo dos hijas que fueron, ¿no? Y yo dije, no, yo me quedaré, porque yo sé que cuando nosotros vinimos a Chile, los que se quedaron en Barcelona, tenían que seguir haciendo la cosa que los que estamos acá no podíamos hacer. Entonces yo aquí, sabía que aquí también se necesitaba la gente. En el 34 hice una exposición en que decía, tomo un texto de un mundo y decía, no que se venceréis, pero convenceréis, porque para convencer... Todo esto estaba dedicado a la gente a la noche me llamaban y me decían, oye, ¿y cómo estás? Porque decía, solo la toma presa. Pero yo siempre he hecho estas cosas así, no toma presa. A lo mejor no se atrevieron. Esa obra corresponde según Tapa, conocida como desmaterializaciones. Imagen de una teniza parecida, es toda una fotografía. La pintura, a veces con su nombre y muro de identificación. Aparece también una mirada y una boca presente. La mujer, ni fijamente en la ve. Sus magias repito dos veces, tratando así de vivir al solido. A pesar de todo, su cuerpo tiende a desaparecer. Pinsadas rojas recuerdan la presencia de sangre. La primera vez que ella puso este tipo de trabajo, uno se ponía en el medio de la sala y se sentía como pasado por la mirada. Era como la mirada de mucha gente. Yo estaba ahí en el medio y era como que todas convergían a ti como espectador. Era mirada muy inquietante. Porque él miraba como fantamal. Y era también mirada, yo diría, en cierto sentido, acusadora. En su intento por recatar el olvido, Roser comienza a mezclar sports y formatos. Incorpora fotografías, cortes diarios, textos y objetos que adhieren a los llenzos. Se mezclan también víctimas de la violencia chile y otras altitudes y épocas. Su defensa de los olvidados, de los más débiles, ha pasado a ser universal. Uno de los personajes recorrentes de Roser es el escritor Teco Franz K. Jamás reconocido en vida, trabajó en oficios burocráticos y muy víctima de tuberculosis. Milenia Sanka, en el volumenzo de la obra, tuvieron una accionada relación por proponencia durante dos años. Pero convirtieron en persona solo cinco días. Ella se convirtió en una reconocida periodista. Para la infección nazi, se integró la resistencia, identificándose como judío, sincero. Fue enviada como enfermera a un campo de concentración, donde murió por una infección renal. Ella es capaz de concentrarse en largos periodos en sufrimiento y en la muerte. Y al mismo tiempo, no pierde nunca esa sensación de lo viral y el gozo. Y hay algo en ella que eje muy bien una cosa con la otra. Y si uno mira la obra en conjunto, estas dos cuerdas están siempre presentes. Gracias. 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 Gracias.